Al parecer esta semana será muy larga para los aficionados del América y Cruz Azul, pues luego de que las águilas obtuvieran el triunfo en la final MX, muchos tuvieron que pagar sus apuestas y los presentadores de hoy no se quedaron atrás. Este lunes Raúl Araiza tuvo que pagar su apuesta a el Burro Van Ranking y durante una sección del programa se vistió de mujer, pero eso no fue lo gracioso, sino que su atuendo fue un peculiar vestido de quinceañera. Raúl Araiza cumplió su apuesta y como buen perdedor lució un pomposo vestido del América. Más allá de sentirse humillado, Raúl Araiza lo tomó por el lado amable y vivió momentos de diversión al lado de sus compañeros. A través de Instagram, hoy compartió un vídeo en el que Raúl Araiza posó al lado de Janet García. Lo gracioso de la situación fue que el conductor, al igual que la bella chica, meneó las caderas. Sin embargo, los movimientos de Raúl Araiza no pudieron seducir a Janet García con ese vistoso vestido. Usuarios de redes sociales se rieron del conductor y dejaron comentarios como los siguientes. Chula chula de amarillo, jajajaja no manches ni modo Raúl Araiza a pagar la apuesta ni modo somos campeones, este negrito está locamente enamorado de esta niña, ojalá se le haga, sí. Mira aquí el vídeo, ¿crees que los rumores sobre Raúl Araiza y Janet García son ciertos? Fuentes, Instagram y la neta noticias anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.